hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones hoy vamos a practicar algo de falso lettering o falsa caligrafía entonces para eso lo que vamos a necesitar es una hoja de papel cualquiera que tengas y un lápiz inicialmente después para los rellenos y la decoración en este caso voy a utilizar un marcador de crayola uno de estos y uno de Twin Tone de Tombow para hacer todo el delineado entonces arrancamos bueno entonces vamos a escribir en este caso al mal tiempo buena cara iniciamos entonces haciendo todos los trazos en lápiz recuerden que la ventaja del lápiz es que puedes borrar cuantas veces quieras que puedes mirar cómo te va quedando y si no te gusta puedes volver a remarcar puedes ajustar todos los trazos diferente a cuando ya tenemos la práctica y lo hacemos directamente con el marcador eso sí depende de cada quien recuerden que estos trazos lo importante es la letra que tú tienes y añadirle grosor hay muchos tipos de letras ustedes nuevamente les digo no se detengan a copiar x letra saca a quien busca su estilo y crea su propio estilo valga la redundancia puede que nos parezca muy lindo el detalle de la letra tal o de tal persona pero lo importante es que nosotros nos sintamos cómodos con lo que estamos haciendo y con el tipo de letra que sacamos después entonces lo que hacemos es rellenar todos esos espacios vacíos que hicimos para engrosar las letras eso lo podemos rellenar con en este caso con un marcador de los crayolas super tips que es muy fácil de hacerlo en este caso como el tono es oscuro no voy a detenerme con el degradado si fuera un tono claro como por ejemplo el que publiqué en mi instagram que me pueden seguir como de letras de otras pasiones ese era un lila entonces hacía los trazos tal cual como ustedes lo están viendo en pantalla y después los hacía hacia arriba para reteñirlos y hacía un efecto de grade es algo súper sencillo muy bonito es cuestión de tenerle paciencia y de practicar la única forma de que seamos exitosos en este arte es eso practicar a diario yo tengo cualquier cantidad de libros ustedes han visto que comprado bastantes he hecho algunos cursos algunos me han gustado otros no pero lo importante es eso es no rendirse es el practicar el no copiar a otros sino el tener su propio estilo el que los libros por sí solos no te van a hacer nada o sea tú tienes que leerlos tienes que hacer los ejercicios que hay dicen y ser perseverante dedicarle a esto 15 minutos media hora al día todos los días es lo más importante aquí ya estamos terminando por ejemplo de bordear las letras es sencillamente tomar un tono más oscuro del tono del relleno para destacarlas bueno y este es el resultado final lo hice un poquito de afán entonces se me cruzaron algunos trazos y ya se me salieron como por ejemplo aquí pero la idea es hacerlo con tiempo y la idea de este vídeo era para que ustedes vieran que es súper sencillo que es fácil de hacer que animarnos a que todos podemos hacer esa letra bonita que estamos viendo mucho en internet y todo entonces les mando un abrazo muchas gracias por verme y recuerden que me encantaría ver sus trabajos déjenme sus comentarios gracias gracias y y Gracias.